A fin de acercar a los jóvenes al mundo empresarial, inició en Tapachula el séptimo simposium internacional en tecnologías y negocios para estudiantes de contaduría e informática. Poder acercar a la Facultad de Contaduría Pública a talentos, tanto del orden nacional como internacional, en las disciplinas de la contaduría pública y de sistemas computacionales, para que los alumnos de nuestra Facultad puedan tener ese acercamiento y ese roce profesional que enaltece a nuestra institución y aparte crea una cultura y una calidad académica. Más de mil alumnos están involucrados por lo que se espera, un impacto entre los futuros profesionales en la vinculación directa con sectores productivos de esta región. Son 1.300 alumnos de la Facultad que se encuentran presentes y que el día de hoy, al iniciar este séptimo simposium internacional, se divide en dos sedes, la sede del Teatro de la Ciudad para Contaduría y el área del Centro de Estudios Avanzados para Sistemas Computacionales. El impacto es permear con los alumnos los conocimientos de vanguardia y actualizarlos con las nuevas tecnologías que se encuentran imperando ahora en el mundo empresarial y financiero. Mientras tanto, los empresarios están en la mejor disposición de poder apoyar a los estudiantes y de esta manera buscar la capacitación del personal de las diversas empresas a través de la vinculación que existe con el patronato. Debemos estar dispuestos al 100%. Acuérdense ustedes que las facultades es el lugar donde los empresarios capacitamos a nuestra gente. Los futuros contadores o ingenieros en sistemas computacionales, etcétera, son los que van a venir a desarrollar nuestra empresa. Entonces, ¿cómo es posible que los empresarios no valoremos lo que es una universidad? Para nosotros es primordial. 10 noticias.